Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los visitantes del Museo Casa del Inquisidor, autoridades de dicho espacio museográfico llevaron a cabo la repertura de dos nuevas salas de exhibición con objetos que datan de esta etapa de la Colonia Española. Al respecto, habla Lizeth Díaz, administradora del lugar. Así es, en el 2010 iniciamos este proyecto con la participación, bueno, básicamente de mi esposo Roberto Rosales, fue quien lo inició recolectando artículos en diversos lados, por ejemplo, Guadalajara, el Distrito Federal y Guanajuato. Y nos hicimos diferentes objetos de tiempos de la Inquisición, de la Tortura. Y actualmente ya tenemos dos salas más, hacen un total de ocho y adquirimos seis instrumentos más, lo cual nos pone a la altura de museos reconocidos internacionalmente. ¿Estas nuevas dos salas tienen una temática especial o forman parte de todo el conjunto? Forman parte de todo el conjunto, sí, es un conjunto y, bueno, son instrumentos de diversos tamaños y utilizados para diverso tipo de tortura, lamentablemente. Mismo aseguró que en Zacatecas el Museo Casa del Inquisidor se ha consolidado ya, como uno de los recintos predilectos para los zacatecanos y los miles de visitantes que año con año arriban a la histórica capital zacatecana. Bueno, este museo básicamente refiere a hechos de genocidio que se han cometido a través de los años y de los siglos, lamentablemente. Entonces, es así como el Museo Casa del Inquisidor tiene y ofrece el recorrido guiado, llevándonos por instrumentos de tortura de tiempos de la Inquisición y lo que hace que sea más interesante, ya que el morbo es lo que muchas veces a la gente le llama la atención de este museo. Y es así como hemos tenido desde el año 2010 hasta la fecha un aproximado de 20 mil turistas atendidos, locales, regionales, nacionales y extranjeros. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.